Bienvenidos a Tardes Bellas, al programa más divertido de la tarde, lleno de humor y noticias del mundo del espectáculo. Con ustedes, la inigualable, la diosa, la despampanante, la más bella, Cati Puló. Mi gente bella, ¿cómo está mi gente? Bienvenida a esta Tardes Bellas, qué emoción. Hoy tenemos un programa súper especial. Ayer fue, bueno, pum, para arriba con la familia. La verdad que súper contenta. Bueno, les cuento quién me vistió hoy. Bueno, hoy, esta semana, la verdad, dedicadísima a Laurencio Adot, mi amigo bello. Estos diseñadores que nos cuidan, que nos quieren. Todo es de Dot Store. Ellos están aquí en Alviar Divino. Los zapatos son de Carmen Stephans. También espectaculares. Ah, y los aros, miren, los accesorios de M&M Torres, que también están creo que en el Alviar. Así que, este, yo después les dejo en mis redes sociales y en las redes sociales también de Tardes Bellas, porque nos tienen que seguir a través de, eh, arroba Tardes Bellas, nuestro Instagram. Y ahí les ponemos información de los looks, de que el backstage, de cómo estamos, que va a venir en el programa. Así que síganos ya a través de nuestro Instagram. Y bueno, mi gente, además que también quiero estar comunicada con ustedes. Por favor. Vamos a comunicarnos. Ayer, como fue tan especial, porque tenía la familia. Tenía, no podía, no pude, no pude leer sus mensajes. Pero sé que me estás llamando. Y me vas a llamar a través de nuestro WhatsApp, que es 288-965-53. Y nos vamos a estar comunicando de qué pasa, qué no pasa. Y vamos a estar jugando por uno, unos pasajes para viajar a Mar del Plata por Ruta Atlántica. La Ruta Atlántica. Así que, buenísimo, porque vamos a jugar al destape. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner a un famoso, a un celebrity, y lo vamos a ir destapando de a poquito para que ustedes vayan adivinando. Ustedes empiecen a... Y ustedes, miren, ahí está. Acá está, espérese. Ay, mi amor. Acá está. Acá está el famoso. Entonces, vamos a decir, le pregunto a uno de mis caterinos bellos. ¿Cómo está, mis caterinos? Bien, divino. Bueno, le pregunto a uno de mis caterinos qué número. A ver, empezamos. Bien, y empezamos a destapar, mi amor. Venga, destape, destape. Y ustedes, a través de nuestro WhatsApp, que va a aparecer en la pantalla en algún momento, ustedes nos van a decir, mira, es fulanita, fulanito, ¿ok? Así que hoy vamos a estar jugando por los pasajes a Mar del Plata, por ruta Atlántica. ¿Ok? Bueno, ¿quieren destapar uno? ¿Quieren destapar que me están diciendo? ¿Qué me dicen, caterinos? ¿Sí? Sí, mi gordobello. Acá tengo mi gordobello. Que te voy a dar con las galletitas light. Ahí, después te hago el penete. A ver, mi gordobello. A ver, cuéntame. Cuéntame, mi gordobello. Qué bello esos ojos que tienen, mi gordobello. A ver, cuéntame, cuéntame, corazón. ¿Qué número te gustaría destapar hoy? El siete. ¿Y por qué el siete? Sí, pues el número de la suerte. ¿En serio? O sea, mi gente. Bueno, destapando ya el número... Bueno. ¿Siete? O... No, vos no vas a ganar nada. Vos no vas a ganar nada, mi gordo. El once, entonces. Ah, bueno. ¿Quiere el once ahora? ¿Este será posible? Bueno, destapame el número once. A ver, ¿qué se ve? Si destapamos el número once... Opa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una tirita con una... ¿Qué es? Un pie. Puede ser un pie. Un brazo. Un matambre. Un matambre mal amarrado. Bueno, mi gente, vayan mandándome ya mensajitos, por favor. Quiero estar comunicada con ustedes a través de nuestro WhatsApp. 288-965-53. Y jugamos juntos al destape. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos a nuestro panel. Que, mi amor, nos saben un montón de noticias. Nos saben todo lo que ha pasado. ¡Esa! Y va pasando ellos. Como ustedes, el panelista número uno del mundo del espectáculo. ¡Pampito! ¡Nuestro papito! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Guapísimo, como siempre. Qué programa ayer, ¿eh? Todo el mundo hablando de tu chip sexual. Increíble. El que es tuyo y la loba. En los noticieros, ¿no? Pero sobre todo de la reacción de la titi. ¿Qué bien estuvo la titi? La titi. Dejame decirte que estuvo muy bien la titi porque es una confesión tremenda. Bueno, me avergonzó delante de mi público, de mi gente. ¿Qué dijeron después cuando estaban en casa? No, no, no. Fue matarnos de risa. Y yo le digo, bueno, gorda, pero bueno, o vayan a otro lugar, váyanse de casa. ¿Vos entendés que los noticieros? Recién estaba escuchando Radio Mitre, el programa de Ganata Sin Filtro, haciendo el tema. Hoy a la mañana, los de nosotros a la mañana haciendo el tema. Crónica. Ayer a América. LAM. Todo el mundo haciendo el tema de tu chip sexual. No, y de las respuestas de todo lo que pasaba con la pobre titi. Titi me dice, bueno, mamá, pero esta es mi casa. Yo le digo, bueno, tenés razón. Entonces sube fuerte el volumen para que no escuche. Para no escuchar nada. Para que no... Estoy cansada de la mudita. Estoy cansada. Ya está. Están grandes. Súper... Si no, les pago el psicólogo. Claro. Les pago el psicólogo. Que también hay tema para hablar con vos. A ver, ¿de qué? Porque la convocaron a Oriana para el bailando. No me lo digas. Lo hablamos en un rato en la mesa. La convocaron, ¿no? La convocaron. Dice que está cerca, que ya pidió bailarín, que ya pidió coach. Todo. Ya está casi... Llámame la I. Oriana. Oriana. Después hablamos. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero que me traes para hoy, por favor. Te traigo para hoy. ¿Qué pasa con las panelistas de nuestro país? Ayer fue noticia, Cintia Fernández, por un tema con el novio. Hoy también hay información de Cintia. ¿Qué pasó con mi amiga Leti? Y ayer... ¡Mi vida! Apareció Leticia. Viste que está trabajando en Bayaina. Sí, sí. Sabías que está como Bayaina de Moria. ¿Y qué foto es esta? Eso es del programa. Así entró ayer Leticia de Ediche. ¡Ay, la amo! El incorrecta es el programa de Moria Casán, que le mandamos un beso a Moria, que es la guán. Pero yo tengo para mostrarte los textos. Pero estaría trasnochada como yo, que me trasnozcan. Anoche a noche. ¿A noche trasnochaste? Claro, porque estoy al programa de América. Ah, el de... El de modo noche. Está buenísimo. Sí. Le llamé a modo en Jujuy. ¡Ay, qué bello! No, no. La pasé súper genial. Y estoy hecha medio bolsita, pero yo no me veo así, ¿no? No, no, no. ¡No! ¡Mi vida! Llegó tarde al programa. Moria Casán en un momento tuvo que parar el carro de una manera bastante elegante. Así que, ¿qué le pasa a Leticia de Ediche? En un ratito vamos a estar con ese tema. Ah, ok. Que ella hace un tiempo hizo una declaración. Que tenés audios, habló, dios, declaraciones. Sí, habló esta mañana con Ángel de Brito. Habló esta mañana con Ángel de Brito. Ella viene de un escándalo, yo no sé si te acordás, porque publicó una acusación en sus redes sociales hacia quien es su pareja, el hijo de De Barrilla, el que hace las máscaras, que se conocieron haciendo tu cara, me suena. Ok. Y ella después lo borró. Entonces, desde ahí que Leticia viene medio cascoteada y ayer llegó de una manera que llamó mucho la atención al programa de Moria. Yo no sé, yo creo que ella es una artista que le gusta provocar. Sí. Viste, ahora el arte es provocativo. Hay artistas que hacen este tipo de performance para ver tu reacción y es una manera de, no sé, de mostrarse o mostrar algo de arte. El arte es muy extenso. Yo sí que un día llamamos a un artista plástico y preguntamos sobre esto, porque de verdad yo a veces la veo y yo digo, oye, ella es tan inteligente, tan... Es como que va haciendo happenings por ahí. Claro, y ella llega y entonces llega así para ver qué dice la gente, qué hace, cómo reacciona, cómo la miran. Claro. Bueno, vos sabés que... Es provocativa. En la entrevista que le dio esta mañana a Ángel Ebrito, a los Ángeles de la Mañana, habla un poco de eso que vos estás diciendo. Así que la leíste bien, Cati. Ah, buenísimo. Bueno, chévere. Buena mesa. Te espero. Yo quiero escucharla, quiero escucharla ya, Leticia Brediche. Y con ustedes, mi amor, una de nuestras panelistas bella, inteligente, que nos trae muchísima, muchísima información. Nuestra bellísima Majo Martino. ¡Qué bella es! Pero, sáquenmela de acá. ¿Cómo no me dicen que Cati viene con verde? Te vas, ya, nada de bella. Y encima, pará, y encima no me dan la chance de cambiarme, no puedo creer. ¿Vos sabés que hay conductoras? En serio, y no, claro, y yo rumbo directo, para acá corriendo, nadie me dice que Cati está de verde. Basta, basta de los angelitos, basta. Una catita. Basta. Una catita, basta de angelitos. Basta de angelitos. Le mandamos un beso a angelitos. Ay, lo amo. Y te amamos a vos también. Estás muy linda ahí. Ay, gracias. Estás muy linda y sé que estuviste hablando. Sí, te vi. Ah, ¿con qué? ¿Qué de todo? Oriana. Te vi. ¿Va a estar Oriana? Oriana. Bueno, estamos conmigo. Ahora lo vamos a ver. Vamos por ese tema. La llamamos, le mandamos que nos mande un audio. Que nos mande un audio desde Italia. ¿Por qué no lo escribís? Ahora le escribo. Escribíle que nos mande un audio, que nos confirme si va a estar en Bailando o no. Sería espectacular ver a Oriana. Hace años que la producción, que Marcelo quiere que... Lo que quiero saber es qué dijeron de a quién pidió, a qué bailarín. Eso me gustaría saber. Cati, la producción me pide que le mandes un audio en vivo. Ok, ahora le pedimos... Ahora le mandamos un audio en vivo a Oriana. Sí, pidió a Martina. Ahora te vamos a contar todo acá en la mesa. ¿Y qué otro chimel, otra cosa? Volvió Cintia Fernández. Ah, volvió Cintia Fernández a LAM. Sí, viste LAM seguro. La viste a Cintia, que había dicho que hoy no iba, y que ella dejaba su puesto de trabajo. Te atacó un poquito a vos, eh. Me atacó. Me dijo como eso. Yo la vi como un poquito como enojada. ¿Será que se enojó? Porque me acuerdo cuando la vi diciendo cuando salí del bailando que me fui enojada. ¿Viste? Como que Cati se fue enojada, como que no quiere volver. Yo no quise decir nada. Sí, un poco en ese momento me fui enojada. ¿Vos volverías hoy en día al bailando o no? No, pero ya todo está bien. Si al año siguiente ya Chato me estaba diciendo, no querés volver al bailando. Y le dije, Chato, vos no te acuerdas que te mandé a meterte las flores. ¿Está bien dónde? Por donde no te pega el sol. Podemos recordar qué pasó después. Después podemos recordar. No, porque te enojaste, ¿sabes? Claro. Y ella sí lo dijo como medio raro el comentario. Claro, pero para mí es que está como un poquito a la defensiva. Pero la adoramos, la verdad. Obvio que la adoramos. Nosotros queremos verla bien. Yo no, ¿eh? ¿Vos no la adorás? No. Bueno, la queremos. Una chica más. No, pero a mí me parece ella súper talentosa que ha logrado un montón. Papito no quiere a nadie. No, pero me parece que está muy a la defensiva y ataca. Y después se arrepiente, que es lo que le recriminaba Baclini. Que ella no puede ser tan impulsiva de estar atacando a todo el mundo. Hoy te trató de una manera muy... Hoy me trató muy mal a mí. Te trató mal. Y vos no dijiste nada. Y yo le estaba hablando bien. Yo le estaba transmitiendo, Katy, algo que todo el mundo dice, que es, que todo el mundo siente, que es no creerle a Cintia. Entonces le digo, ¿a qué atribuís que la gente no te crea? Andrea Ataguada, de Karina y a Bicoli y no le creen. Claro. Es la verdad, no es que yo no le crea. No, porque lo que sonó de repente raro fue que anduviera con todos los ahorros metidos en la billetera. Y después apareció. Y si tienes los ahorros metidos en la billetera, los tienes... Acá, pegados. ...pegados al cuerpo. No los dejás en un changui. Está bien. Está pasando un momento especial. Le pasó. Está como muy saturada, muy pasada. Pero bueno, lo único que yo hice fue transmitirle un poco la opinión general de la gente, porque si no, que todos le vamos a decir que sí. Bueno. Ay, pobrecita. Bueno, te voy a contar todo ahora, Katy. Dale, por favor. Entramos después en detalle y le mandamos el mensajito a la ORI. Sí, en vivo, por favor. Porque ahora se viene ella, mi amiga bella personal, mi maquilladora de toda la vida, una mujer que sabe muchísimo de estilo, de belleza, nuestra amiga bella panelista, Mavi Autino. ¡Bravo, Mavi! ¡Bravo, Mavi! ¡Bravo, soy! ¡Ah, estamos a pool! Tenemos que hacer... Moviendo las cabezas. Moviendo las cabezas a nosotras. Bueno, Mavi, cuéntame, hoy vamos a poder... Hoy hablamos de biote, sí. Porque lo que pasa es que ayer fue un programa tan activo, con tanta gente, toda la familia. La Juanita, ¿Juanita vino hoy? Está preparadísima, de París. ¿Dónde está Juanita? ¿Qué haces? Ah, te dignaste a venir a terminar de hacer la bendita receta. Esa receta que ella, ella dice, no, porque esa receta yo se la hago a Caterin. ¿Cuándo me haces esa receta a mí? En tiempo pasado, cuando tenía ayudantes. ¡No! ¡Qué puñal, por favor! Ah, pero antes las nenas eran chiquitas, venían todo el tiempo niñitos a casa. Ahora no viene niño, lo que estás es grande. La nena estaba todo el día en el colegio. Yo tenía tiempo para cocinar y para hacer las cosas. ¡Opa! Ahora la nena, nena con L, ¿eh? Está todo el día en la casa, encima está con alguien, no sola. Hoy le tuve que cocinar, dejar todo comida para venir acá. ¿En serio? Sí, porque el hombrecito quiere boloñeza. Lucas. Lucas Matei. Lo que nos faltaba. Y tú le cocinaste a Lucas. Le hice boloñeza. ¿Antes de venir para acá? Ahora sí. O sea, eres una pobre mujer golpeada. Eh, ponele. Policita, me la golpean en la casa. La maltrata. No tiene tiempo para nada. La tienes de hacer así. Tiene que atender a dos personas. Dos. El perro ayer también que me atacó y me mordió acá. El perro. El perro. El psicópata. El psicópata. El perro psicópata. El psicópata. Maquillaje. Yo mañana hago un video. Para mañana voy a hacer el video del amorío que ella tiene con el perro. Porque para mí, que él la ama y ella no le da pelota. Ella lo ataca a él. Pero claro, él se pone. ¿Qué? Hay que atacar a un perro. Ella no sabe. Le agarra así el detergente y le hace así como que para una pistola. Y el perro la mira y ella lo mira al perro. No, es una lucha. Es una lucha en casa. Brava. No, me muero. Sangrienta. Queremos el video. Queremos las imágenes. Mañana prometo traer ese videíto. Bueno, Mavi, ¿qué vas a hacer? Cuéntame. Hoy vamos a hacer un make-up bien de verano. Cómo ir a la playa con un toquecito para vernos mejor y que no se note. Y que no se note. Que por dejando la piel, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Bueno, gracias, Mavi. Ahora ya vamos para ahí, para nuestra mesa de noticias. Y bueno, ya, ya, ya mismo vamos a ir al móvil. Desde Mar del Plata, mi Celina Bella. Ay, hola, hermosos. ¿Cómo andan? Hola. Hola, Celina. Qué lindo verte otra vez. Hola, hola a todo el país que está mirando Tardes Bellas. Y hoy sí, Katy, hoy salió el sol en Mar del Plata a 26 grados de temperatura. Así que estamos felices. Qué bueno. Bueno, feliz de que estés sentado con dos amigos bellos actores que quiero de toda la vida. Viviana, Viviana hermosa, no nos está escuchando. ¿Hay algún problemita? Déjame arreglar bien mi decorada. Sí, Viviana Sáez y Rodolfo Rani, invitados de lujo. A ver, ellos no escuchan. No tiene retorno. No le está llegando el retorno a Viviana, pero ya ahora el productor lo arregla. Y mientras, por supuesto, tampoco. Así tiene. Hola, Rodolfo, mi amor. Sí, sí. No, no, no. Está saludando Katy desde el piso. Vamos a compartir. Les cuento mientras que están protagonizando Burlesque Baire Show en el Teatro Provincial de Mar del Plata. Éxito total. Una obra que mezcla humor, una dosis de inclusión y también mucha sensualidad. Así que es digna de ver Burlesque Baire Show. Y ahora sí, estamos escuchando bien al piso. Hola, mi Rani, hermoso. Contame. Rodolfo. Hola, mi bella dama. ¿Cómo te quiero, mi amor? Mi bella Katy. Ay, mi amor. Yo te amo, yo también. Yo te amo tanto. Todo lo que me has hecho... Te amo, te amo, te amo, te amo. Todo lo que me has hecho sufrir en Archivo Negro. Ahora sí. Me hiciste sufrir... No, pero lo pasábamos bien. Me acuerdo que venía... Pasábamos letra, todo bien. Y de repente en la escena lo veía, cortábamos los pedacitos de las escenas. Estaba como el actor de la novela esta de Tierra, de Amor y Venganza. Se corta. Que le ponía todos los papelitos de la letra porque... Rani hacía así. La letra ahí, cuando se le olvidaba la letra, sabía que por este lado estaba este párrafo, por aquel lado el otro. Pero nos divertimos, ¿no, Rodolfo? Bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. Fue buenísimo, buenísimo. Eras el detective... Siempre, siempre, siempre recuerdo. El detective que descubría a la asesina, finalmente. Claro, que eras vos, ¿no? Era yo la asesina al final. Era yo. Claro. Siempre hiciste una asesina, bella. Asesina. Óyeme una cosa, Rodolfo, bueno, ¿y cómo te sientes en este nuevo rol, este nuevo espectáculo? Además, dirigida, dirigido por... Extraordinario, extraordinario. Con una bella persona, como lo es Osvaldo. Osvaldo Laporte, sí, que además nunca habíamos trabajado juntos, ni como actores, nunca. Ajá. Así que fue un descubrimiento maravilloso a Osvaldo como director, que tiene muy claro lo que quiere contar, con una estética muy personal, con un espectáculo novedosísimo para la Argentina, que es burlesque. Estoy encantado. A uno le mandan una comedia, uno lee las primeras tres páginas y las tres últimas, y ya sabes más o menos de qué se trata la comedia. Pero este empecé a leer la primera página y no pude dejar de leer todo el libro. Así que estoy más que encantado y con los compañeros que tengo, con Viviana Sanz, Camila, porque no sabés el descubrimiento maravilloso que es, la hija de Viviana y Osvaldo, Fernando Corona, está la Queen, está Fabián Yanola, bueno, un elencaso, Pablo Sorensen, que además es el productor del espectáculo, así que estamos más que contentos y felices, la gente le encanta el espectáculo y nosotros lo disfrutamos muchísimo haciendo, por supuesto. Qué lindo, tengo entendido que la historia transcurre como que los personajes están muy bien lukeados, pero hay algo de que no les va muy bien en cuanto a la economía de la obra, ¿no? Y se ven todos los... Claro, yo hago el productor... Tú eres el productor que sufre. Yo pensé que te hago el productor. Que sufre porque no tiene guita ni para apagar la luz. Mi amor. Entonces la comedia transcurre con la realidad y la ficción, un poco la trastienda de lo que sufren los actores cuando ensayan o cuando están por hacer la función o cuando están por ensayar, le cortan la luz porque no la apagaron. Ay, mi amor. Pero además de todo eso que es anecdótico, las relaciones humanas que están entabladas son maravillosas. Además hizo mucho hincapié Osvaldo en la inclusión y en el burlesque. En realidad hay una frase que dice mi personaje que el burlesque es un canto a la sensualidad, que es un acto de teatralidad y que respeta los cuerpos reales y da valoración a la actitud. Y que para ser burlesque hay que ser muy valiente y saber que no hay vuelta atrás. Exactamente. Y ahí aparece Viviana con un número maravilloso, además después que digo eso. Y la gente se encuentra con también canto, baile, o sea, es un género que... Ah, sí, 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 sí. O sea, sería como con una revista, pero con historia, con una historia que tiene un principio y un fin. Sí, ahí, por eso te digo, hay relaciones humanas dentro del elenco porque juega mucho con la realidad de la ficción. En realidad pasa mucho más cuando están detrás del telón, que está abierto, por supuesto, para que el público asista a eso, a lo que es realmente el show, que sí, son un número musicales, hay canciones, una canción magnífica que canta Rian de Rian, que canta Viviana, que es maravilloso. Hay un número de La Queen, buenísimo. Una canción de Jazmín, que es maravilloso. Pero además todos cantamos, cada dos minutos hay un número musical, pero está bastante apartado de lo que sería la revista clásica. Claro. Es un género muy particular. Y está Yanina Giovannetti, que me había olvidado de nombrarla, que es la gran estrella del burlesque que trabaja en Estados Unidos, una rosarina con un talento maravilloso, así que estamos contentísimos. Bueno, feliz de que venga este género y que lo podamos conocer y disfrutar en la ciudad de Mar del Plata. Y le quiero preguntar a Viviana. Hola, Vivi, mi amor. Hola, mi amor. Ay, qué lindo. Qué lindo. Felicidades por el programa que tenés, que empezaste y la verdad que sabes que te sigo y que me encanta todo lo que haces. Y a la Juani dale un beso grande también. A la Juanita. Tienes su público, la Juanita. Sí, 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 sí. Escuchame, ¿cómo es esto de trabajar con tu marido, con tu hija? Yo los admiro también mucho, los admiro mucho como familia y está bello lo que ustedes muestran. Quiero que me cuente cómo es la experiencia para ti. La experiencia es muy linda, la verdad que esta es la segunda o tercera obra que ya hacemos con Ova, que él me dirige, pero acá en familia y en temporada, digamos que es la primera. Bueno, en principio, bueno, nos respetamos muchísimo como artistas. Muchísimos. Entonces ahí no es ni papá ni mi chico y es el director. Después, bueno, bajo escenario ahí nos agarramos un poco de los pelos. Pero bien. Y él está todas las noches. Lo llevamos muy bien. Chuméame. ¿Está todas las noches? No, no. ¿No? Estuvo todas las noches. Lo que pasa es que él está haciendo temporada en Mar del Plata en Córdoba con Rotos de Amor, en Carlos Paz. Ah, claro. Así que está constantemente, está con la cabecita acá también porque cuando termina cada función, bueno, ya el asistente se conecta con él y demás, le manda videos. Pero está muy presente, está muy presente porque, bueno, este espectáculo él ama y es muy apasionado y lo dio todo. Y te pasan las notas. Todo, 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 me dice acá esto, no, estaba marcando el otro, o sea que es para carito picas eso. Pero la verdad que es un espectáculo maravilloso. Los invitamos a todos de miércoles a domingo a las 23 horas en el Teatro Provincial porque realmente no se lo pueden perder. Es un espectáculo, como dijo Tano, que para mí en especial, te lo digo a vos, yo me enamoré del Tano, que es en Tiro Osvaldo Laporte. Porque realmente es un ser maravilloso. No, muchas gracias. Maravilloso. Aparte, uno aprende tanto. Para mí es un orgullo. Así como vos decías recién que tuviste la experiencia de trabajar con él, para mí es la primera con él. Y la verdad que es un artista donde uno cada noche aprende. Aprende de sus palabras y de sus silencios, que son maravillosos sobre el escenario. Exactamente. Lo disfrutas como actor. Es maravilloso, es un aprendizaje. Porque él es de esos actores generosos que te hace brillar. Yo, si recuerdo, en mi última escena en Archivo Negro, él dándome el espacio para lucirme. Y de hecho, cuando yo me vi, dije, como que no me reconozco, no pensaba que era yo en ese personaje. Pero bueno, eso lo logro gracias al compañero que tenía enfrente. Pero, tal cual. Muchas gracias, chicas, por los elogios. No, pero aparte... Ahora te vamos a ir a caer a besos. Cuando tenés un... Yo le doy un piquito aparte. Me encantaría. Yo le doy un piquito. Escúchame. ¿Y se enamoran ustedes en la obra? No, pero es lo lindo, Katy. ¿Ustedes se enamoran en la obra? Y estamos, sí. Estamos en proceso de separación, en realidad. No podemos decir el final. Ay, claro. No lo digan, por favor. Katy, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, papito. No, quería preguntarle a Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Porque hace un tiempito atrás habías venido a Flor de Tarde y te habíamos preguntado por el tema de Osvaldo. ¿Te acordás que estaba en la justicia? Que se lo había ensuciado injustamente. ¿En qué quedó eso? ¿Pudo finalmente la justicia? Te agradezco, te agradezco primero el respeto con que lo han tratado ustedes, no otros programas. Pero por suerte puedo decir que después de haber estado seis meses tratando de buscar algo a este maravilloso hombre que tengo al lado, no encontraron nada y el fiscal dio por determinado que no, que la causa, bueno, que no, que no encontraron nada directamente. Es importante aclararlo. Así que ya está sobreseído. Sí, pero sabés que ya se ha dicho, pero ninguno de los programas les interesó que el señor Osvaldo Lapor estaba sobreseído. Gracias a ustedes por haberme hecho la pregunta, porque lamentablemente hay programas de televisión donde primero no van a preguntar a la persona que tiene este problema, primero llaman a la que supuestamente denunció, que fue claro, para hacer de su programa todo un programa durante un mes hablando de esto. ¿Y van a iniciar acciones legales por años? Por supuesto, por supuesto, ya está en manos de los abogados. Simplemente quiero decir a toda la gente que nos apoyó y a ustedes, gracias, Katy, a vos, gordito, por preguntar, que bueno, que seguimos siendo la familia que somos, transparentes, reales y acompañando, porque realmente la pasamos muy mal con este tema, pero muy mal, muy mal como familia, Jazmín la pasó muy mal. Y sí, parece que todos también, parece que después te desconocí. A mí lo que me pasa con este tipo de eventos que a veces alguien puede decir algo tuyo o te hace una denuncia, porque cualquiera hoy en día te puede hacer una denuncia por lo que sea. Y resulta que tú, después de tantos años que te conocen, como lo conocemos, Osvaldo, y poder pensar, o sea, no darle cabida a la duda, sino como que hacer fuego del árbol caído. Estás en el piso y te quieren pasear. Y que una imagen se manche tan fácilmente, después de tantos años de trayectoria y del cariño de la gente. Y después que todo lo bueno que has hecho durante tantos años, no pesa tanto como una cosa que pueda... Claro, he hecho. No. Una cosa mala que pueda salir o alguna duda. O sea, nadie pone en duda el que habla la justicia. Pero más allá de eso... No, 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 pero más allá de eso, chicos, no pueden banalizar tanto el tema de la violencia de género, por favor. No se puede banalizar de la forma que lo hacen. Yo soy una defensora de los derechos, pero de esta forma no. Y por eso a cada uno le llegará lo que le tenga que llegar. Pero mientras tanto estamos disfrutando Burlesque Baires Show. Burlesque, dirigida por Osvaldo Lapón. Con este elenco maravilloso. Con Vivi, Vivi Sáez, mujer. Con Jazmín, Jazmín, que es una belleza. ¿Y se quedan a vivir juntas allá en Mar del Plata? Sí, estamos acá en el Hotel Provincial viviendo. ¿Y la nena tiene novio? ¿Estás felices también compartiendo? La nena tuvo novio hasta hace dos meses. Y ya está libre la nena, no tiene novio. Pero está feliz con todo lo que está haciendo. Claro. Está muy feliz con todo lo que está haciendo. Está proyectándose. Bueno, vos ya lo sabés por Oriana, cuando el arte, en la familia de artistas, que los papás son artistas, no es fácil para los hijos. A veces no es fácil ser la mujer de tampoco, ser la hija de tampoco, pero yo siempre digo que cuando uno tiene pasión, estudio, perseverancia, es lo que más sirve. Así que estoy muy feliz con Jazmincito en esta oportunidad que tiene. Pero estoy muy feliz con todo el elenco que ya lo hemos nombrado. Y bueno, y repíteme una vez más, Vivi, ¿en qué teatro, a qué hora y los días? Burlesque Baires Show. De miércoles a domingo a las 23 horas, Burlesque Baires Show en el Teatro Provincial. Y déjame aclarar, Katy, también, que hay muchos beneficios para la gente que nos viene a ver. Buenísimo. Ya sea distintos bancos, ya sea para la gente, para los jubilados, distintos sindicatos. Por eso está bueno acompañar al público también para que nos pueda venir a ver en este momento que estamos todos transitando. Claro. Pero hay beneficios y no se lo pueden, porque realmente es un espectáculo distinto. Nunca se hizo Burlesque en la Argentina, nunca. Es el arte de la seducción. Esta disciplina yo la conocí hace tres años, donde fui a tomar clases con Shani Giovannetti. Me encantó. Ahí me hicimos amiga, le dije, oba, esto hay que hacer algo. Y de ahí, después de tres años, puedo plasmar ahora el proyecto. Bueno, invitado a toda la gente bella para que está en Mar del Plata a disfrutar de Burlesque. Va a ir a show con Viviana Saez, Rani y gran elenco. Yo digo gran elenco porque no voy a nombrarlo a todos. Yanola. Y Jasmíncita. También porque te están diciendo cierre. Los quiero. Gracias, chico. Un beso grande. Te quiero mucho. Felicidades por todo lo que haces. Gracias, gracias, amor. Gracias, Celina, por este móvil tan bello. Gracias. Chao, corazón. Gracias. Bueno, y quiero invitar a que se nos una en nuestro panel a Carolina Suárez. Ella, especialista en consumo. Déjame abrirle la puerta porque la tranqué, pobrecita. Adelante, Carolina. Vos sos especialista, Caro, en consumo. En derechos del consumidor. En derechos del consumidor. Mira, hoy vinimos con libretita en la mano, con celular, que es lo que hoy hacemos para salir a comprar, para controlar precios también todos, ¿no? Claro, para controlar precios. Así la gente está bien informada de cuáles son los precios cuidados, por dónde tenemos que ir para, bueno, para cuidar un poquito nuestro... Mucho para hablar, ¿eh? Mucho para hablar. Ay, gracias por venir, Carolina. Gracias por invitarme a tu casa. Bueno, no, porque quiero darle información a la gente sobre todo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Es la una. Es la una. Hola, Carolina Suárez. Una genia, gracias. Ah, bueno, y tenemos otro móvil. ¿Ya está ahí el móvil? Ya vengo para acá. Bueno, vamos a hablar con nuestro móvil de Villa Carlos Paz. ¿Dónde está? Yo, mi amor, me gusta destapar. Hola, Nahuel, mi vida. ¿Cómo andas? Hola, Katy. Hola, chicos. Pero muy bien, aquí disfrutando de una tarde bella, espectacular. Aquí desde Villa Carlos Paz, desde el Hotel Ley Buenavista, arrancando con un sol a pleno. A pleno, lo veo. A esta hora. Aquí, hermoso. No me digas que me tienes alimitando, pasando calor. No, no, un poquito, un poquito. Un poquito nada más. Está fuerte el sol, pero está pasable todavía a esta hora. Te quiero contar, porque ya tenemos la primer noticia, casi escándalo, te digo, de la temporada. ¡Oh! ¡Me pasó! ¡Me pasó! ¡Otro más! ¡Me pasó! ¡Otro más! Pero supera, ¿tú crees que supere a los putas del este? No sé si tanto, no sé si tanto, pero por lo menos desde Carlos Paz es lo primero que tenemos. Bueno, conformémonos. Conformémonos con lo que hay. Algo hay. Algo hay. Siempre hay alguna cosita para rascar ahí, ¿viste? Siete de enero. El chime me alimenta. Bueno, cuéntanos, Nahuel, ¿qué pasó? Hay que poner primero, hay que arrancar, hay que arrancar. A ver. Productor muy enojado con otro productor, dos productores muy importantes de Villa Carlos Paz. ¿Qué pasó? Este productor, este verano, está fuera de la obra, no está arriba del escenario, entonces tiene tiempo para ir a ver otros espectáculos. De colega a colega, vos que decís, bueno, le pido dos entradas para ir a ver el espectáculo. O sea, es un productor que también es actor, que está delante de cámara, que se sube arriba del escenario. Y este año no. Exactamente. Sí, 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 y que somos más. Flavio no puede ser. Ha ganado el Carlos de Oro en algún momento. ¿Cómo? Ha ganado el Carlos de Oro. Para que vean la importancia. Ah, bueno. ¿Qué? Que ha ganado el Carlos de Oro, o sea, estamos hablando de una figura. Estamos hablando de una figura importante. ¿Quién será? ¿Pero tú lo vas a dejar en el enigmático o nos vas a echar el cuento como él? No, lo voy a contar ahora. Lo voy a contar ahora, todos los nombres. Claro, cuéntamelo todo de Oro. Entonces dice, bueno, voy a empezar a ver algunas obras de teatro, algunos espectáculos. Escribió a este espectáculo dos entradas para ir a verlo algún día. Garroñó, no pagó. Claro. No le contestaron. Bueno, volvió a escribir. Sí, hay dos entradas para ir a ver. El típico como, te aviso a ver qué pasa. A este productor importante. Y después nada, no le respondieron. ¿Pero a quién le escribió? ¿A la gente de prensa de la obra o a un protagonista de una obra determinada? ¿Sabés? Le pidió primero al prensa de la obra. Sí. La entrada. ¿Después qué pasa? Después va a comer a un restaurante. Este productor, el otro productor, primerísima figura, estaba en otra mesa. Entonces se acerca y le dice, che, mirá, pedí dos entradas para ir a ver tu espectáculo. No me respondieron. ¿Puedo ir a verlo? Y Mal le dijo, anda cuando quieras. Como diciendo. Vía libre. Sí, se lo sacó. No ve, anda cuando quieras. Después, después, al tiempo le dijeron, che, ya están tus entradas. No, ahora no voy nada. Opa. Pero, ¿por qué? Se ofendió. Se ofendió, pero se le dieron a nadie. Los productores son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Dale, Abuela. El que pidió las entradas para ir es Ángel Carabajal, productor de la obra Bien Argentino, ganadora del Carlos de Oro, empieza Carlos Paz, ganador del Carlos de Plata como mejor productor. En algún momento, este productor, le ganó la terna mejor director al otro productor. ¿Qué vamos a decir ahora quién es? Ahora lo entendí todo. Ahora lo entendí todo. Ahí viene la cuestión. Verde envidia. A quien le pidió las entradas para ir a ver su obra es el espectáculo de Flavio Mendoza. Y esta charla en el restaurante la tuvo Ángel Carabajal con Flavio Mendoza aclarándole. Che, mirá, yo no tengo ningún problema con vos, simplemente quiero ir a ver el espectáculo. A lo que Flavio le dice, ah, claro, para después criticarlo por Twitter. No, no te voy a criticar por Twitter, yo no hago eso. Bueno, anda cuando quieras. Esa fue la charla. Así que primer escándalo de la temporada. Envisa Carlos Paz, pelea de productores. ¿Puedo dudar de Carabajal? ¿Pero qué querés dudar de Carabajal? ¿Qué está buscando Carabajal con todo esto? Porque acá, si Flavio le dijo, o sea, pidió las entradas. Flavio, que es el número, Flavio es el número uno indiscutible de Carabajal. Mirá que a veces tengo mis diferencias con Flavio, ¿eh? No, no, pero digo. No es que le está chupando las medias. O sea, claro, digo, es el número uno. Gentilmente le dice, bueno, dale, anda cuando quieras. Y después el otro se hace el ofendido. No, pero para, para. ¿Qué está buscando Carabajal? Una lanza por Carabajal también. Hay que ver cuánto tiempo tardaron en responderle la gente de prensa a Carabajal. Hay que ver si no había bajada de línea de no darle entrada a Carabajal. Y viste que después cuando vos ves en vivo a la persona, te dice, sí, cuando quieras, pero por otro lado le decís, a este no le des. Que está mal parido, pobre Carabajal, porque tuvo que suspender su... Creo que lo suspendió el show, ¿no, Nahuel? ¿Por qué lo suspendió? Porque lo estafaron cuando él hizo... Con las casas. Claro, hizo todo el... Claro, eso fue el principio de la temporada. Fue el primer escándalo. Pero le iban a devolver el dinero, supuestamente. Eso fue el principio de la temporada. Habían alquilado. Fue primicia tuya esa. Claro, habían alquilado cinco departamentos, cinco departamentos en un complejo muy conocido aquí de Villa Carlos Paz, donde han parado un montón de artistas. Cuando llegan a esos departamentos, meten la llave para ingresar a los lugares y la llave no coincidía con la cerradura. Claro, le habían dado cualquier llave. Llaman a los dueños de los departamentos y le dicen, no, acá no hay ningún contrato, acá nadie alquiló nada. Pobre. Así que... Horrible. Pero qué horrible empezar la temporada. A la vez que... Tuvieron que salir a buscar a los cabecos en la calle. No me quiero imaginar a la figura. A la figura que venga a la parta. Iripino. ¿Vos imaginaste todos con las valijas? Iripino. Iripino todo bajo el sol con Adabel Guerrero, la bebé. Y todas las valijas y todos esperando y la llave no entra en la llave equivocada. Pobre. Va a ser pobre de la felicidad de Silvio Soldán, ¿viste? Ninguna le abre. Peligolingo era. Dios, qué horror, pobre. Bueno, pero vamos a lo importante porque hay un invitado de lujo que tienes ahí. Vamos a lo importante. Te vamos a lo importante, chicos. Para mañana traigo las capturas, ¿eh? Traigo las capturas de los chats, pero vamos a recibir al gran Fabián Bena. Que lo tenemos con nosotros. Hola, Fabián, mi amor. Engalanando la temporada. Hola, Caterin, ¿cómo estás? Hola, amor. Un súper aplauso. Bienvenido. Gracias por esta entrevista que nos concedes. A Tardes Bella, feliz de tenerte ahí. Quiero que me lo cuentes todo con respecto a tu obra, cómo te sientes. Estás con Paula pasando la temporada ya, ¿verdad? Estoy con Paula, claro. Porque de hecho está en la obra, Paulita. Así es, así es. Hace de pareja de Germán Trippel y Romira Gaitani de mi mujer. Claro. Bueno, muy feliz. Es que decirte, Caterin. No sé si has venido alguna vez aquí a Carlos Paz. Claro, sí. Es un lugar muy especial, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ir, pero no hice nunca temporada. Ajá. Ajá, ajá. Bueno, te la recomiendo. Yo hice una temporada hace muchos años y hace rato que quería dar una vuelta por acá. Y bueno, lo conseguimos esta vez con una obra muy especial, casi justa te diría, que es perfecto de conocidos. Es una obra extraordinaria, ¿no? Que hace un par de años que está dando vueltas ya por el mundo, absolutamente probada por el público y muy probada por el público argentino también. Sí, claro. Además, yo le vi a la obra una adaptación espectacular. En Buenos Aires tuvo muchísimo éxito. Por eso la súper recomendamos. De hecho, mi suegrita, Betty, que está en casa, ya la vio y me dice que es excelente porque tiene un tema muy especial, que es este juego con el celular. Que esto me interesa saber, porque hasta en lo personal, ¿no? El celular es algo tan personal que dejarlo a un costado, apagado o prendido y que de repente salte un mensaje y que te lo agarre tu pareja o alguien de la mesa y diga, ay, tienes una llamada de fulanita de tal o fulanito de tal. Es como que tú dices, ah, bueno, ya vengo, espérate o te vas a parar de la mesa. Entonces, explícame un poco cómo es el juego dentro de la obra y después en lo personal, cómo lo trabajas y qué te pasa a ti con tu pareja y este tipo de situaciones con respecto a esto que es el celular, que es una nueva herramienta para bien y para mal. Absolutamente. Yo creo que ahí radica a veces el gran evento de lo que significa esta obra. Es curioso que una obra sea famosa solo por su título, ¿no? Han pasado muy pocas veces aquí, Toc Toc puede ser, ¿no? Que han cambiado el elenco. Esto también me parece que va a tener ese recorrido, pero creo que radica fundamentalmente en el tema, en un tema tan conflictivo y tan moderno como es justamente esto que vos decís. Es la relación que tenemos con el celular, ¿no? Es un grupo de amigos de muchísimos años, cuatro amigos con sus respectivas mujeres que se conocen a través de ellos y que se juntan a comer una noche, un viernes a la noche, como tantos otros amigos, y deciden hacer un juego capcioso, ¿no? Hay alguien que dispara ese juego con alguna intención, que es la de poner todos los celulares sobre la mesa desbloqueados y en el recorrido de la escena se lee, se escucha, se llama, ¿no? Se atiende todos los llamados y todos los mensajes que aparezcan y se leen entre todos. Por supuesto que es un disparador hermoso para que en esa obra suceda de todo, ¿no? Que es lo que pasa. Pero fundamentalmente la relación que hay entre los vínculos, entre perfectos de conocidos también tiene su trampa, ¿no? Ese título, ¿no? Gente que se conoce desde hace muchísimos años y de pronto a través de un mensaje en el celular aparece alguien que no conocíamos. Claro. Es muy inteligente, es muy graciosa porque dispara al humor constantemente, ¿no? Un humor que está provocado desde el libro y desde la actuación. Porque cada uno de nosotros, que somos siete en escena, tiene un personaje perfectamente delineado y que nos permite como público identificarnos con cada uno de ellos o con un pedacito de cada uno de ellos. Claro. ¿Y cómo es tu relación con el teléfono? Porque, viste, yo conozco muchos actores, ya a veces los de nuestra generación, hasta como que dicen, bueno, no, yo no tengo WhatsApp, yo no tengo Facebook, yo no ando tanto con el teléfono. Eres una persona que utiliza el teléfono como una herramienta. Este, tu mujer te lo puede agarrar tranquilamente, sabe tu clave. ¿Cómo es el mere que tengues? Cuéntamelo todo. No, porque eso dispara también a cómo tú lo vas a trabajar tu personaje, porque si es algo totalmente desconocido para ti es más difícil. Pero si es algo que de repente lo tienes un poco saboreado, capaz que, no sé, enriquece más al personaje. En principio, mi personaje es un abogado, ya creo que dice bastante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tengo muchos amigos abogados. No, bueno, muchas cosas, cada uno que lo interprete. Incluso los abogados que interpreten lo que quiero decir. Pero no, es un tipo muy inteligente, es un tipo que provoca el humor justamente desde la inteligencia, desde la joda con los amigos. Tiene una relación, un matrimonio un poco desgastado con niños ahí, pero el matrimonio tiene algo ahí oculto que después se va a develar. Es un personaje muy rico, muy rico, en donde yo lo disfruto muchísimo. En cuanto a lo personal, claramente uno tiene una relación particular, ¿no? Con el aparatito, cada uno de nosotros. Y cada pareja es un mundo. En mi caso tenemos la misma clave con mi mujer, así que no tiene nada que ver con lo personal. No hay secreto. Eso es confiar. Pero el tema es este, claramente, también lo que sucedió, ¿no? No digo, perdón, Fabi, pero ¿cómo fue el momento en decidir que iban a tener la misma clave? Porque por algo se decidió eso. Por algo llegaron a ese acuerdo. No, no se decide. ¿Fue con la obra misma quizá? No, ni siquiera fue un conflicto. No, no, para nada. Yo creo que entiendo, ¿no? Me da la sensación de que si uno ya desconfía en una relación tan íntima como la de pareja, bueno, ya un celular es una tontería, ¿no? Me parece que la confianza radica en muchísimas cosas, ¿no? El celular es un medio y a eso iba antes que... Bueno, pero que muchos lo usan como trampa, el celular. Porque tienes un mundo... Sí, pero si no hubiera, vos decís que la trampa apareció con el celular, no, no. ¡No! Pero facilita. Pero facilita. Facilita. Y tienta la trampa también. Claramente es un medio de comunicación, es un medio de trabajo. Yo lo uso muchísimo para trabajar y lo que tendríamos que hablar en todo caso también, más allá de estas cosas que son interesantes, por supuesto, pero que no creo que tergiverse la idea de un vínculo, es la conexión casi enfermiza que tenemos con el celular, ¿no? Porque cada vez nos abarca más cosas. Así que... La comunicación con la familia, el trabajo, yo trabajo con gente de España y estoy comunicado, si no fuera por el celular, no sé qué haría. Sin embargo, estamos todos en una mesa y en lugar de estar conectado con el otro, estamos conectados con el celular. No tenemos nada que hacer, aparece algo en nuestra mente que se relaja y agarra inmediatamente el celular, ¿no? Hay un vínculo cada vez más enfermizo, me parece, con ese aparatito. ¿Cómo está el tema de las entradas y el público? Te leía en una entrevista que habías comentado que por ahí los actores siempre conviven con la crisis. Bueno, el país está pasando por un momento difícil, no estoy diciendo ninguna novedad, pero ¿cómo está la venta de entradas? Bueno, muy bien, muy bien. Justamente en el marco en el que estamos viviendo, ¿no? Que sí, claramente es de crisis. La Argentina tiene una conexión muy especial con el teatro. Todos los epicentros de teatro en Argentina en el verano, por ejemplo, Carlos Paz, Mar del Plata, Buenos Aires, la gente va a vacacionar y sabe que tiene teatro. En todo el país hay una relación muy fuerte con el teatro. Tenemos una identificación muy grande, una necesidad de ver teatro. Así que yo creo que más allá de los actores y más allá del arte, que es la actuación, que es eterna y va a seguir siéndolo, no creo que haya crisis que nos detenga. Porque yo también soy público y también quiero ver cosas y ahí voy. ¿A pesar de la crisis la gente sigue yendo al teatro? Sí, porque es una salida casi obligada, ¿no? Es una necesidad de... En Carlos Paz hay un mecanismo que tiene que ver con el de pocos días van y vienen, ¿no? Tal vez la gente que estamos cerca de una ciudad tan grande como Córdoba o muy cercana a muchas provincias y bien... Sí. No, no, digo que Villa Carlos Paz, Mar del Plata, son localidades que en realidad yo creo que el atractivo de esos lugares es precisamente el teatro. Claro. O sea, a veces la gente, no sé, que va a ciudades del mundo donde hay tanto teatro como es Londres, Nueva York. O sea, vas a esa ciudad y no puedes, no ver aunque sea dos obras de teatro. O sea, está como sí o sí. Pero, Katy, también la situación está tan complicada en nuestro país que la gente que va tanto a Mar del Plata como a Carlos Paz es una inversión el tema de comprar entradas para no de teatro. Y al haber tanta oferta también, tienen que elegir una. Bueno, por eso estamos diciendo, perfecto, desconocido. Es una de las obras que la gente elige. Claro. Qué buena combinación, ¿eh? Qué buen centro que te tiraron. Triste. Y cómo ves, Fabián, la situación del país, vos en lo personal. Mar, no sé si te gusta opinar de estos temas. Sí, claro, por supuesto, porque soy un ciudadano más, tengo toda mi familia aquí, adoro este país, tengo hijos, la necesidad de que a todos nos vaya bien. Y también, encima, nosotros trabajamos de algo en donde a la gente le tiene que ir bien para ver teatro, ¿no? Entonces, con la esperanza siempre, con la ilusión siempre de que salgamos definitivamente adelante, ¿no? Y que nos sostengamos en el crecimiento. Claro, y nosotros poniendo nuestro granito de arena trabajando, que es la única manera que un país sale adelante con trabajo. Y, por supuesto, yo creo que toda revolución y todo crecimiento parte de lo individual, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, con responsabilidad, con agradecimiento, con fortaleza, ¿no? Con convicciones, inmediatamente uno refleja en el otro lo que hay que hacer. Entonces, está muy bien que incluso los roles que hoy nos dirigen desde el país también puedan dar ese ejemplo. Muy bien, Fabián. Bueno, Fabián, repíteme una vez más, teatro, días, horario de Perfectos Desconocidos. Y la temporada está arrancando excelentemente bien. Día a día vamos superando la marca de público. Así que la semana que viene vamos a agregar una función el sábado. Muy bien. Estamos en el Teatro Melos, un teatro precioso. La verdad que súper contentos de esa maravilla de teatro. Vamos de martes a domingos, a las 22.30, los domingos a las 22.00. También hay un espacio para niños, que eso es muy interesante, porque la familia cuando viene con los niños no sabe qué hacer y no quiere ver teatro y no puede porque están los niños. Hay un lugar donde se recibe en el teatro para que los niños puedan pintar. ¡Ah, maravilloso esa idea! Tranquilos y cuidados y los padres puedan ver este... Sí, muy buena, ¿viste? ¡Qué linda esta idea! Entre Farini, el productor, y Liliana Calabró, que no para, Liliana, de pensar ideas. Bueno. Se les ocurrió hacer esto y un elenco extraordinario con Ale Müller, con H. Romina, mándale un beso a Romina Caetani también. Romina Caetani. Gran amiga. Claro que sí, por acá está haciendo alguna que otra nota. Bueno. Y bueno, y Paulita también, haciendo un personaje bárbaro. Hermosa tu mujer. Bueno, besos para todos, muchísimos éxitos. Gracias por esta nota hermosa, Fabián. Gracias. Gracias por pasar por Tardes Bellas. Gracias. Gran Bena, en perfectos desconocidos en la ciudad de Villa Caetani Paz. Bueno, mi gente, vamos a descubrir otro pec, otro casillero de nuestro personaje jugando al destape. No se te olvide, te tienes que comunicar conmigo a través del 28896553. Claro, mi amor, ya me lo sé. ¿Qué te pasa, hombre? Ya me lo aprendí. Yo me tengo que estar aprendiendo letras, mi amor, todo el tiempo. Yo, este voltea y voltea. No, mi amor, ya me lo aprendí, mi amor. 288, se lo repito al pasito a la gente. 28896553. Así que vamos a destapar un numerito. A vos, vení acá. Vení acá. Ay, bueno, pero no te pregunté nada, tía. ¿Dónde estaba Juana? Ay, está buenita. Bueno, ¿qué número destapo? Él dijo el de... El 6. Me gusta el 6. Aparte está central. Claro. Se va a ver bien. Vamos a ver ahí un... A ver. Enojo. Número 6. Sí. Enojo, claramente. Enojo, claramente. Enojo, claramente. Michael Jackson. ¿Qué tiene? Una máscara. ¿Quién es Michael Jackson? Tengo data de este personaje. ¿Tienes data de este personaje? Tengo data de este personaje. ¿Puedes dar alguna? Sí. La gente que vaya escribiendo a través de nuestro WhatsApp, ¿quién creen que es el personaje que se encuentra tapado? Voy a dar una... El destape. Voy a dar una palabra que me parece que, en mi opinión, la identifica, la... O sea, ¿ya es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es mujer o no? Porque tiene las cejas bien depiladas. Y, bueno, metí la pata y dije que era mujer. Hay hombres que te depilan la pata y las cejas. Ya tiraste una pista perfecta. Ya metió la pata. No podemos ir para atrás porque es en vivo este programa. No se puede grabar. No se puede cortar. Bueno, es una pista, es mujer. Bueno, ya cállate, no digas nada. A ver si dice el nombre todavía. Digo lo que para mí es polémica. Polémica. Es una mujer polémica. Bueno, mi gente, síguenos escribiendo a través de nuestro WhatsApp. Nos vamos a ir un cortecito, pero ya saben, venimos con todo. ¿Cómo que es lo que tenemos que consumir con nuestra amiga Carolina? Después mucho, mucha cosa de noticias. Susana Moria, Cintia Fernández y Mavia Autino, que nos va a contar todos los tips para estar bella. Además, Juanita finalmente va a hacer la bendita ensalada que ya dice que me hace. Que no me hace. Juanita, te quiero. Ya venimos, no te muevas de ahí. Dale, dale. Dale, dale. Y lo hacemos dos ratos. Y lo hacemos dos ratos. Y lo hacemos dos ratos. ¡Esta, mi gente! Bueno, acá estoy con mi Juanita Bella. Hola, Juanita. Hola, buen día. Bueno, buenos días. Bueno, buen día para mí todavía. Y buen día para tu público presente. Bueno. Para mis seguidores. ¡Bravo, Juanita! Juanita se va a ser más famosa que yo. Sí, me dijeron. Sí, ¿no? Ah, si lo quiero. No, si todo el mundo en la red son de tu miedo. Y yo digo, pero comentenme algo mío de mí. De mí. Y no, todo. Juanita, Juanita, Juanita. Bueno, voy a hacer un PNT, me permite. Ok. Ok. Bueno, atención, mi gente bella, porque ahora tengo las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque. Ya las probaste, las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque. Las probaste. Sabes, son sin gluten, libres de gluten, son livianas, naturales, crocates, ideales para dietas equilibradas y saludables. Aptas para celíacos. A las tostadas de arroz molinos del bosque las podés encontrar en los mejores mercados del país. En sus sabores clásicas, light, sin sal, dulces y chocolate. Y lo más importante, las tostadas molinos del bosque van con todo. En tu desayuno, comidas, meriendas y en cualquier momento del día. Tostadas de arroz molinos del bosque, una marca de productos Cariló. Y hacete fan en sus redes sociales de productos Cariló. Y encontrá recetas, ideas y tips. Y recordá, las tostadas molinos del bosque van con todo. Esta te digo, a ver, sin sal. Mi gordo bello, otra vez. Ah, les quería decir, obviamente que la vas a encontrar en toda la costa atlántica. Y ahora también, en Uruguay y Paraguay. Así que gracias a productos Cariló. Y esta sin sal, otra vez para mi gordo bello. Ustedes están flaquitos, chéveres. Pero yo la voy a hinchado. Yo la voy a hinchado, mi gordo. Mira, cochino. Cochino. Mira, cochino. Todo mi gordo bello. Te quiero. Porque lo veo un poquito... Tú sabes que la sal... Ustedes saben que la sal... Ustedes saben que la sal inflama. Que yo te lo vivo diciendo, Juanita. No me le pongas tanta sal a las cosas. Porque después estoy toda inflamada y se me inflama. Sabes que los ojos amanecó... Viste cuando comes sushi, que le pones, no sé, a la salsa de soja. Que al día siguiente... Hasta los lágrimas. Le echa la culpa a la sal, no al champán. Sí, eso te iba a decir. ¿Por qué no le echa la culpa a la sal? ¿Sushi con agua? No le creo. Vos escuchá lo que estás diciendo. Yo no te creo, Juanita. Ya va, Juanita. Vos estás diciendo en cámara, o sea, a mi público... No puedo creer. Que le da el trajo. Que le da al chupi. Pero si usted misma dice que sí, que le encanta. ¿Una cosa? ¿Una cosa? ¿Una cosa? ¿Una cosa? No, una cosa. A veces viene los miércoles cuando yo estoy... Yo a veces... Me iba los miércoles, pero últimamente no me deja más de... Ni sin... Acá. Se tiene secuestrado. Ella viene... La tengo secuestrada. Ella viene llegando y me dice... ¿Nos tomamos una copita? ¡Ah! Bueno, la tomas junto. Entonces vos tomás también. No la pones a Katia. Pero qué desagradecidas. Todavía que... Comparte. Hablo un chupusito un miércoles, es divertido. ¿O no? ¿Cuándo los invitas, Katia, a tomar un chupusito? Acá. Rápidamente, mi amor. Mi casa se arma la rumba así rapidito. Me encanta. Claro, pero yo le digo a ella y ella no es que es una persona que dice... Ay, no, porque no. Yo mañana tengo que trabajar y me levanto temprano. Ella dice, bueno, vale. Y después terminamos, Ponte. Sentaba las dos en la cocina, porque como mi familia no me da pelota... Entonces yo me quedó Juanita. Juanita y yo. Entonces nos sentamos las dos en la cocina, como dos viejas, ¿viste? Con una botellita, tomándonos nuestro champancito o vinito. Y después nos tomamos el vinito, mi amor. Le digo, abrimos otra. Y ella no me dice no. ¿Cuántas se van a abrir? ¿Cuántas abren? Hemos llegado a tomar dos. ¿Dos? ¿De la grasa? O sea, una por cabeza. Una por cabeza. ¿De las grandes? Sí. ¡Apa! Bien. Me encanta. Me encanta. Yo debo decir que no, no lo pongo en duda. Esto es poco serio, lo de la ensalada va a ser poco serio después de haber escuchado todo esto. Bueno, decime ya los ingredientes para que mi gente... ¿Va a ayudar a desinflamar un poco el alcohol que tomó anoche? ¿Yo tomé alcohol anoche? ¿Yo también tomé alcohol? Mira cómo me mira. Bueno, ok, ok, Juanita. Entonces esto va a ayudar a desinflamar porque es fresca. Es fresca y... Y porque la espinaca también es como depurativa. Es como que te desintoxica. ¡Esa! ¡Vamos! Antioxidante. ¡Andale! ¿Me ayuda a preparar? Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Eh, bueno. Yo hago la salsita. Corto un poquito la... Sí. Así, grueso. ¿Grueso? ¿Lo corto con cuchillo o no? Generoso. No, porque se oxida. Está bien, bueno. Está bien. Así. Ah, ¿no es con cuchillo eso? No se hace con cuchillo. No, porque la espinaca se oxida con cuchillo. Ah, mira, que sabía. Buen dato eso, Juanita. Yo tampoco lo sabía. Voy a preparar la salsita. Bueno, ¿cuánto más o menos de cada cosa? ¿A pepado? Ahí está bien. Esto es poco serio. ¿Cuáles son los ingredientes? Para la salsa agridulce lleva el yogur, miel, salpimentar al gusto, tomillo y ajo. Esto no me gusta. ¿Y es cualquiera tú? Tiene la salsa, salado. ¿Qué gusto tiene la salsa, salado? Todo necesita un poco de sabor. Bueno, sabor descremado. Natural, natural, natural. Sin ningún sabor. ¿Qué son esas ramitas que le pusiste? Esas ramitas que le pusiste. Tomillo. Tomillo. Tomillo, ajo. Y le pico un poquito también de nueces y almendras. Y también pico la lechuga. ¿A Juana? Sí, por favor. Ok. Bueno, por lo menos pidió por favor. ¿Qué pasó, Juanita? Es que soy educada. No, eso sí es verdad. Educada. Educada es. Lo que pasa es que tiene sus contestaciones. Porque yo, por ejemplo, le digo, oye, Juanita, hay que limpiar el deck. ¿Me entienden? Me dice, no, porque yo no sé qué. Ya, espérate. O sea, yo le digo, mira, Juanita. A ver si le pasa un trapito al deck porque está un poquito sucio. No, porque usted sabe que la... No sé qué. Yo le digo, pero no es para que me conteste, sino para que me diga, sí, ok. No es debate. No es debate. No es para entrar en debate. No es para entrar en debate. Claro. Es para que lo... ¿Qué le estás poniendo? Juana. ¿Estás poniendo en el secreto? No, no tengo secreto acá porque me van a ver todos. Sí, porque yo no soy de decir ni recetas. Ya lo sé. Claro. De mi esquina. Bueno, ¿qué le pusiste? Le puse el yogur natural, dos dientes de ajo y una cucharadita de tomillo. Ahora voy a poner pimienta y sal. Qué rico. La frutilla, vitamina C, todo antioxidante. Las espinacas. Refrescante para el cuerpito. Yo te digo, entre más colores, más... Más vindas finas, ¿no? Tú siempre... Almite gorda. Sí, Almite gorda. Bueno, es lo que yo le digo, que yo le doy a ella comida sana. Le puso mucha sal, Juanita. No, pareciera. Ah. Mira cómo te digo yo, te re-truca todo. Venta, venta, venta. No te dejo una, ¿eh? Juanita, eso no te deja. No, porque, Juanita, bueno, se oirá todo bien ahí. Pareciera. Igual... Ya ni sé qué te estaba diciendo. Mavi no me va a dejar engañar, que yo cocino rico, ¿no? ¿Podemos usar cualquier sal? ¿Puedes usar la reducida también? En casa usamos normalmente sal marina o la sal riodada. La sal rosada. La del Himalaya. Claro. Que en realidad tiene tantos minerales que como que tapa el sodio. ¿Querés probarlo? Vamos. Para que me diga que le puse mucha sal. Vale. Ah, ya. Quedó picada. Dice que quedó picada. No, pero buena onda. O sea, Juanita, 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 Juanita. Juanita, Juanita, Juanita. No me metas con Juanita, majo. Es verdad. Yo la amo a esa igual. Yo amo también. Es hermosa esta salada. Siempre te seguí. Ay, te amo. Te amo, Juanita. Qué hermosa. Ah, también le pones a la frutilla. Ay, qué rico. Oye, que como quería quedar bien. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y esto no le metes ahí, ¿no? Naranja no. No. Y la de eso lleva frutilla. Qué rico parece. Para estar divina. Ahora sí va a querer todo el tiempo esta salsita vinagreta. Bueno. Yo creo que ya está, ¿no? Ya tenemos listo. ¡Esta! ¡Va! Yo quiero probar un poco. Pruébelo, pruébelo. Y te voy a dar el visto bueno. Porque esta es de la que te dice, no, le puse esto. Y de repente le metí un poquito más de... Le digo, go, Juana. Pero acá no puedo, acá no puedo. Hay que ahorrar donde no duele. ¿Viste? Hay que de verdad ahorrar donde no duele. La frutilla. Y agarró frutilla. ¿Cómo quedó? ¿Qué rico? Lo puede hablar, riquísimo. Le tiraría un poquito de pimienta. Le puse un poquito igual. Le puse un poquito de pimienta. Ah, viste. O sea, repasamos. Miel. La vinagreta, o sea, la salsa tiene chagur natural. Ajá. Dos dientes de ajo. Una cuchara de tomito. Sal, pimienta. Media cucharita de miel. Y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Y la frutilla. Lo principal es la frutilla. Ah, lo principal es la frutilla. Bueno, te digo, exquisita, Juanita. Gracias. Bueno, vamos a la mesa de noticias, pero no te me vayas. Quédate por acá, porque capaz que te quiero contar alguna otra cosita. Yo iba a decir algo de Juanita que se me pasó, pero bueno, mañana si no lo diré, porque no, ya se me fue de la cabeza. Te quiero, Juanita. Bueno, últimas noticias, mi gente, quiero que me lo cuentes todo. Todo, Pampito, de hola a chao. Arrancamos con el tema de Moria Kazan, que estuvo tuya ayer con Susana Jiménez. Y viste que ellas tienen siempre, cuando se ven, somos todos tan hipócritas en este ambiente, majo. Y después cuando se está, más Moria, Susana no dice nada. Más Moria, Susana siempre es buena onda, pero Moria cuando puede dice, no somos amigas. Porque Moria se divierte con todas estas cosas. Eso es lo que tiene el aguante. No, pero se divierte, pero hay algo que creo que dijo Moria que a mí me queda. Porque Moria siempre tiene esa cosita con Susana, porque Susana es hija, jajaja. Sí. Más como una hija. Claro, pero cuando Moria tiene que contar con ella, siente que no puede contar con ella. Claro. Vos te venite a mi programa. Claro. Ah, no, Susana es Susana. Moria sí puede ir a lo de Susana. O sea, uno también, es como que, Moria siempre tiene esa cosita. Por eso yo creo que acá, en esta pifiada de repente de Susana, de no haber dicho bien, o no haberse expresado bien. Con las palabras por ahí. Se lo cobró. Se lo cobró. Se lo cobró. Bueno, mi amor. Pero vos sabés que Moria en algún momento, lo que vos estás diciendo, Cati, es real, porque en algún momento Moria se lo recriminó a Susana. Creo que fue cuando Susana hizo teatro hace poco, cuando estuvo en piel de Judas. Sí, en piel de Judas. Y dijo, pero yo no voy a ir a verla, porque ella, después no me acuerdo si termino yendo, ella cuando yo hago los estrellas, me cansé, creo que no fue, me cansé de invitarla. Y yo voy al programa de ella y ella nunca viene a verme al teatro. Como dice, Moria y Luisa, no hay reciprocidad. Tal cual. No hay relación. Somos dos estrellas, somos las divas, la verdad que son las últimas divas de la Argentina, porque creo que no ha surgido ninguna otra diva. Pero, ¿sabés lo que dice Moria? Dice, Susana. La señora Mirta. Sí. No, por eso, Mirta. No, por eso. Por eso es Moria, Mirta y Susana. Son tres. No, reina madre, por favor. Reina madre. Reina madre y después Susana y Moria. Moria lo que dice, Susana es de Hollywood. Claro. Dice, Susana es de Hollywood y yo soy del conurbano. Dice Moria Casano. Lo que sí es verdad que Moria es muy accesible para nosotros los periodistas. Sí. Es generosa. Súper. Súper. Mirá, yo tengo mil anécdotas para contar y ponderar a Moria Casano. De buena onda y de buenos gestos. Absolutamente. Buenos gestos. Es más llana, es más terrenal. Es más terrenal. Que parezca Moria que está, pero es más terrenal. Es accesible. No, yo he comido con ella en las temporadas de verano, nos encontramos en el restaurante, nos juntamos, ha sido... Pero escribís un mensaje y te manda un audio, te responde. Ay, qué linda. Es lo más, Moria. A Moria le tengo que mandar un audio. Ah, ya mandase un audio. ¿Por qué mientras que mandó un audio no vemos lo que dijo Moria? A Moria, dale, le voy mandando audio. ¿Qué te voy a decir? Es una más. No es inimputable, pero ella habla... Supongo que habla porque es un modo de ser y porque lo siente. Ella siente que esto es comunismo, que es antica, que manda a la gente al campo a criar gallinas. ¿Gallinas son de gallinero? Otro sistema solar. No sé, no creo que las bajas sagradas no existen nada más que en la India. Bien. Acá hay que tener cable a tierra. ¿Pensás eso, me imagino? No, yo... ¿Usted cuántos años hace que me haces notas? Yo hace 26 años. Bueno, ¿dónde me hiciste siempre? En la puerta de los teatros, en los canales de televisión. Trabajando. En las radios. Eso es lo mío. No comprar lo que vendo, trabajar, vivir en mi país, tener toda mi familia acá, la cual amo, y seguir acá, apostando acá. Ahí está. Es una nota. Claro. Pero en el programa de ella estuvo un poco más dura. Un poquito más picante. Porque ella le dice, Susana, dice que le vas a... Y la empezó a imitar. Le vas a preguntar, te dice, ¿qué? 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 Y la empezó como a imitar. Dice, se hace la tonta y nunca contesta nada. Pero la tiene con esa moría, porque ya hace varios días que viene diciendo esto Susana. Dice, no es ni mejor ni peor. Dice, diferentes. Dice, somos diferentes. La carta está como decía Cati, de naif. ¿Viste? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y ella como que todavía no quiere hablar del asunto. Me dice, no, no. No quiero hablar de eso porque no sé qué decir. Porque claro, como todavía no ha cerrado, a lo mejor hizo unos primeros acercamientos. Claro. Oriana con respecto al bailando. A lo mejor dice, bueno, pero si voy, voy con fulanito. Fulanito. ¿Pero vos la ves con ganas, Ori, de hacerlo? La verdad es que me parece raro verla a ella. ¿En serio? Claro, verla a ella en el bailando, porque como ella es otro tipo de perfiles, así como muy tranqui. Claro. Pero viste que algunos perfiles tranqui también, como Mary del Cerro. Llegaron lejos. Llegaron lejos por ahí sin polémica. Y aparte de la traería para acá, para tener la cara del país. La tendrías acá. Tenemos que convencerla. ¿A vos te gustaría o vos le aconsejás? No es de mala. No es de mala, Mary. No sé qué decir. No sé qué decir. Pobre. Le dio culpa. Pobre. Te estamos poniendo en un aprieto. Estamos a la vez. Perdón, perdón. Ori, te queremos. Te queremos, pero nos encantaría que estuvieses. Que vengas. Es verdad que pediste a Matinap y al de Silvina. Y a Herbert también, ¿no? Y a Silvina Luna. Silvina Judero. El Judero, no Luna. Yo ni las arte. Katy, ¿vos como mamá le gustaría? ¿Qué le dirías? Hija, ¿hacelo o prefiero que no para que no se meta ninguna polémica? No, yo creo que sí me gustaría que ella lo hiciera si realmente está convencida. Porque no quiero decirle nada. Yo la verdad que tuve una linda experiencia, más allá que después me fui súper enojada. Pero bueno. En líneas generales fue linda la experiencia. Claro, en líneas, después visto la distancia, digo, guau, qué experiencia, cómo bailé. Claro. La producción era increíble. ¿Qué consejo le darías? ¿Quién lo tiene que hacer? Que se tiene que divertir. Eso. Se tiene que divertir. Y cuando le hacen una crítica, sí, ok, che. Que no se pelee con el jurado. Que no se pelee con el jurado, que no entre en polémica. Pero, Ori, ¿es de saltar y de repente contestar si alguien le dice algo que no le gusta? No, no. Es más tranquila. Se estraga todo. Sabatini. Es el Sabatini. No, porque el perfil. Ay, me mandó un mensaje de voz. Ay, a mí, escuchalo antes. Sí, por las dudas. Por las dudas. No sea cosa que diga mamá. Mamá, no lo haces esto. Audio de Oriona Sabatini, en exclusiva. Después de la primicia de Ángel. Hay que ver. ¿Qué dice? Dice que sos un chanta que me te pregunta para hacer la caída. ¡No! Lo puedo, lo puedo porque es muy gracioso. ¿Qué chanta? ¿Qué chanta, Pampito? O que mete ahí preguntas para hacerme caer. Yo también los amo. Pero la verdad es que no, no sé, no tengo idea. No quiero decir nada y no me quiero meter en el tema. Bueno, todavía es incógnito, incógnito. Pero tampoco niega que la hayan llamado. Claro, no, no, bueno. Es real, la primicia de Ángel es real. Bueno, pronto la tenemos el 15 de enero acá, ¿no? El 15 de enero porque va a ser el videoclip de su tercera canción. Ya tiene el videoclip de la segunda canción que por un tema del máster que no llegó porque son unos productores de Holanda que le hacen temas a Dua Lipa. Ahora, ese tema si es en inglés, igual todos los demás que vienen son en español. Bien. Este, ya debe estar saliendo ese tema y ahora viene uno nuevo, o sea, hace el videoclip de otro tema en español nuevo. Sí. Y un comercial de una campaña de una marca deportiva. No le quiero seguir metiendo presión, pero ahí la podemos tener acá en tardes. ¿Ventrá? Sí, me dijo, me va. La tenés que traer. Creo que claro, me dijo, me van a invitar, ¿no? Así que tenemos que hacer algo muy lindo en ese programa. Algo especial podemos armar. Banda, tocar, me encanta, me encanta, de todo. Qué lindo. Bueno, corazón, a vos, por favor. Consumo. Noticias, Carolina. Vamos a hablar de un tema que es furor, por supuesto. Hoy es el último, en realidad el día de ayer, 6 de enero, fue el último día de Precios Cuidados. Venció después de cuatro meses de funcionar el programa y ahora estamos esperando a las 5 de la tarde. Para ser puntuales, acaban de confirmar, en gobierno va a ser la conferencia de prensa, va a estar el ministro Culfas, no sabemos si va a estar el presidente o no a esta hora todavía, pero es el lanzamiento de Precios Cuidados, menos cantidad de productos. Sobre los 500 que conocíamos, la lista ahora está cerca de 300. ¿Cómo menos? Bueno, van a ser menos porque ahí justamente la polémica se generó en torno a aquellos que no eran básicos, a aquellos que no eran esenciales cuando hablamos de alimentos y bebidas. Recordemos que la inflación pega fuerte y cuando hablamos de alimentos y bebidas es en los que menos tienen. ¿Y cuáles no van a estar, como digamos, de los importantes? Los no básicos. Tenemos 18 rubros en el listado anterior, en el que mencioné el día de ayer. En esos, por ejemplo, estaba librería, estaba luminaria, que fue con la crisis del alza de las tarifas eléctricas. Bueno, se buscó en algún momento hacer frente a algunas cuestiones puntuales y fueron quedando en la lista. Claro, pero se habla de algún producto que se sepa, ¿viste? Sí, obviamente todos aquellos que son de la canasta básica alimentaria van a estar presentes. Y marcas líderes, esa va a ser la principal diferencia. Vuelve a la génesis porque nació en enero, el 6 de enero del 2014. En ese momento el objetivo era buscar precios de referencia, luego la inflación no lo permitió. Entonces se terminaron convirtiendo en los precios, Katy, más baratos y no era el objetivo principal. Claro, y yo digo, se toma en cuenta que el precio al que se vende el producto no es que al productor lo estás perjudicando o al que lo fabrica. O sea, eso... Es un acuerdo de precios. Claro, yo me imagino que llevan un acuerdo con la Cámara de Comercio, los comerciantes. Es un acuerdo tripartito. Por un lado están los proveedores, quienes son los responsables de la industria de la alimentación. Por el otro lado, quienes nos comercializan ese producto. Recordemos que en este caso estamos hablando tan solo de los precios cuidados en el supermercado y también mayoristas. Pero no estamos hablando ni de almacenes de barrio ni de supermercados chinos. Es decir, no otros canales de comercialización. Cuando hablamos de supermercado estamos pensando en un 30% de la comercialización de alimentos y bebidas a nivel nacional. Entonces, lo que va a tener hoy el listado seguramente va a ser, como decía, precios de referencia de la mano de marcas líderes para que los de la competencia, quienes están fuera del programa, no se desboque a medida que vaya pasando el tiempo. Habrá que ver si continúa en este plazo actual de cuatro meses, si vuelve a lo que conocíamos antes de 90 días. Y además, lo que tiene que ver con la fiscalización. Mucho se ha hablado de precios cuidados desde que nació de la falta de stock. Ahora nos piden... Claro, que los supermercados dicen que se hacen los vivos. Porque vas al supermercado y no te ponen el carbo. Dicen que los supermercados hacen los vivos y no te ponen el producto. Claro. Por eso ahora lo lanzan con una aplicación. Es decir, celular en mano, cuando vas a comprar, si no lo encontrás... ¿Y cuál es la aplicación? Hoy se va a conocer. Ah, ok. Seguramente va a ser Precios Cuidados. Si no le vas a hacer la denuncia. Claro, para que vos puedas hacer la denuncia en el momento y en el lugar. Con los códigos QR, que son esos gráficos que vemos en todos lados, vamos a encontrar más rápido toda la información que se da el comercio para poder denunciarlo. Ese va a ser seguramente el objetivo. Lo importante, más allá de eso, es que el Estado esté presente con las correspondientes sanciones también, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Igual nos vamos a ir un cortecito, vamos a seguir hablando, vamos a destapar definitivamente a nuestro personaje, jugar con vos y se va a un ganador. Va a haber un ganador en el siguiente bloque. Bien. ¿Qué se ganó? Claro. Ah, se ganan unos pasajes para ir a Mar del Plata. ¿A dónde? ¡Qué lindo! Espectacular. Yo quiero, ¿puedo jugar? Qué buena onda. Claro que sí. Y Mavi, después nos tienes que decir algo, nos tienes que tirar un tip así súper rápido porque... Para los tips para ir a Mar del Plata. El programa de Mar del Plata para la playa. Ahí está el personaje. Make-up de la playa. ¡Guau! Ahí está el personaje en el tránsito. ¿Es un dato más? ¿Un dato más? Es mamá. Es mamá. Es mamá. Bueno, es... Polémica. Habías dicho polémica. Y mamá. Mamá polémica. Una mamá polémica. Pero para, ¿qué rubro es? ¿A qué se dedica? Soltera, casada. ¿Multirubro? 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 Pero es de... ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Se la conoce más por la cara o por otra parte? ¡Uh! ¡Vean la pregunta polémica! ¡Picante de Mavi! Por la cara. Por la cara. Si la conoce. Vos ves la cara y es hermosa. Bueno, con esta nos vamos al cortecito. Mi gente, síguenos escribiendo a nuestro WhatsApp. 2-8-8-9-6-5-5-5-3. ¡Ya venimos! ¡Sos tardes bellas! Si quieres vender tus joyas, alajas, reloj brillante. Joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Se me cayó el lado. Relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Bueno, mi gente, gracias también al señor milanesa por el catering para toda nuestra producción bella. La gente de Venezuela nos tiene que mandar comidita venezolana. Yo quiero que mis caterinos en tardes bellas coman tequeños, arepitas. Bueno, a ver, ¿quién nos manda? A ver, Venezuela, manifiéstense. Dale, manifiéstense. Mavi, yo quiero saber un poco, dime algo, cuéntame algo sobre belleza. A ver, para poder ir a la playa con un toque de algo y que no se note, máscara de pestañas a prueba de agua, eso es fundamental. Y te metes al mar y no se... Yo no salgo de mi casa sin máscara de pestañas. ¿En serio? Ni loca. Porque te marca, es como que te da el marco al ojo, ¿no? Claro, no, no, yo la pestaña para mí es re importante. Aunque no tengas nada más. Son mías. Vaya, mira, mira, te las miraba pijo, ¿viste? Estaba mirando. Que me miras. Que me... Sí, sí, te las miras, ¿viste? Hay un dato que es súper importante. Es que más allá de que hoy en día todas las bases de maquillaje tengan protección solar, existen fotos protectores en forma de base, que es distinto el concepto. O sea, es como un protector solar, pero en textura base, súper livianita, que te la podés poner, no se nota absolutamente nada y tiene una protección alta de filtro solar justamente para cuidarte de los rayos UV. Y después si querés agregar algo más, lo que podés hacer es, están de moda las tintas para el labio, que se usan para labios y para mejillas, que lo ponés con los dedos, muy poquito y poquita cantidad y lo podés poner perfectamente arriba de esos fotoprotectores y... Y te metés a la plaza, no se borra ese tampoco. Quedás como rozagante. Quedás con esa sensación... De color natural rosadito. Como rozagante, digamos. En realidad yo la traje hoy a Cami como para poder mostrar, hacerlo en vivo, pero no tenemos el tiempo. Así que, nada, se los explico y otro día lo podemos mostrar para que ustedes vean cómo hacer el movimiento de las manos, que eso también es importante. La tinta no se va con el agua, dura más que cualquier labial. No, la tinta te dura un montón. Se te puede ir si arriba eso le pones un bálsamo, un gloss, algo de eso, sí, porque ese poder humectante hace que el agua lo retire. Pero si no lo mezclás, si no lo mezclás, estás todo el día con eso. Con la boquita, yo soy como con colorcito. Un duraznito. Un duraznito, te quedó lo mismo. La gente se estuvo comunicando, gracias Mavi, mi amor. Tú sabes que el tiempo, mi amor, es tirano. Tirano en la televisión. Bueno, la gente se estuvo comunicando con nosotros. Tengo a Blanca de Capital Federal que se comunicó a través de nuestro WhatsApp. Hola Blanca. Hola, mi amor. Me parece que ya no va a hacer falta. Quiero ver, no va a hacer falta destapar más números de nuestro... Hola, ¿cómo estás aquí? Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame un poco. Acá, mirándote. Ay, qué bella. ¿Y dónde estás? ¿En tu casa? En mi casa, sí. ¿Ya? ¿Y qué almorzaste? ¿Ya comiste? Sí, ya temprano. Ah, yo tuve que comer esa ensalada que me hizo la Juana. Y estoy bebiendo, riquísimo. ¿Y cocinaste hoy? Sí, 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 como todos los días. ¿Y qué cocinaste? Hice una salsita con picada. Ah, rico. ¿Y tú tienes hijos, maridos? ¿Cómo es? Sí, tengo tres chicos. ¿Y están ahí en casa contigo en este momento? Sí, la más chiquita está durmiendo. Y el nene que lo tengo acá a mi lado. Ajá. Y mi nena, la más grande, ya está por otro lado. Bueno, se pueden ir a Mar del Plata si descubren quién es el personaje que está detrás de todos estos números. El destape. A ver, Blanquita querida, mi Blanquita de Capital Federal, ¿quién es el personaje para destapar hoy y te vas a Mar del Plata? Jimena Barón. ¡Sí! ¡Sí! ¡La cobra! ¡Qué buena! ¡Vamos, Vicente! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades, Blanquita de Capital, te ganaste los pasajes para ir a Mar del Plata por la ruta atlántica! Así que, bueno, quédate ahí en línea, así te comunicas con nuestra producción. Muchísimas gracias. ¿Estás contenta, mi amor? Muchísimo, sí. Muchísimas gracias. Bueno, mi vida. ¿Sabés qué le pasó, Cristina? ¿Y por qué le pasó a Jimena? Esta foto la subió... ¡Mi vida! Tiene cara de enfermita. Sí, la subió a su Instagram. ¿Viste que Jimena sube todo a su Instagram? Lo cerró, lo volvió a abrir hace poquitos días. Y subió esta foto diciendo, arrancando el año de esta manera. Estaba como haciéndose nebulizaciones, porque, bueno, no se sentía muy bien de los pulmones. Y a bronco espasmo. Bronco espasmo. Tuvo bronco espasmo. Pero no fue, y no tuvo que suspender un show. Tuvo que suspender shows, pero los retomó ahora en Punta del Este. Hizo un show donde hubo muchísima gente. Y también no se sentía tan bien, pero quiso arrancar de nuevo con los shows. Salió en todos lados ella con la foto, digamos, y con subir estos posteos que ella hace, que son polémicos siempre. Por eso decíamos polémicos. Bueno, está bien ya, Jimena. Te mandamos un beso. Mi amor, exitosa. Exitosa, sí, sí. Ella tiene que hacer un feed, ella y Oriana. Sí, la romperían. Sería genial, la romperían. La romperían, ella y Oriana. ¿Por qué no les invitamos juntas? Claro. ¿No? Y si lo proponemos a ellos. La producían al aire. Ya hacemos todos. Sí, teníamos todos. Bueno, nos vamos, mi gente. Vénganse para acá, vamos. Ponme esa música bien arriba, Mayita. Abre tus ojos y hacia arriba. Bueno, mi gente, nos vemos mañana en este mismo horario. Tardes, bella. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo mi equipo. Disfruta las cosas buenas que tiene la... Hasta mañana, mi gente. La, 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 la.